Con tal es que Neri ha conseguido este oro, dominando la competencia prácticamente de principio a fin. Y venció con un registro de 44 segundos, 84 centésimas, convirtiéndose en su mejor marca personal. El nacional se apoderó así del oro, dejando la plata para Henry Tafari de Islas Vírgenes y el bronce para el jamaychino Adolin Fotherhill. Bueno, Brenes y sus rivales compartieron los carriles centrales. Vamos a ver las imágenes entonces de la competencia. Este es un registro, ahora sí vamos con las imágenes de la competencia. Este es el momento en que Neri Brenes logra conseguir en el carril 4, ahí lo ven ustedes, llegar hasta el cierre, metiendo el acelerador a fondo, porque le estaban presionando tanto Tafari de Islas Vírgenes como Adolin Fotherhill. Y ahí está la imagen donde Neri Brenes llega tranquilo para ese registro de 44.84. Esta es la imagen donde el tico Neri Brenes consigue darle a Costa Rica el oro. Es el único medallista dorado de estas justas, mejoró en casi un segundo el registro que le permitió clasificarse a la final. Ayer, ganando el tercer hit eliminatorio de los 400 metros, Neri Brenes obtuvo un crono de 45.82. Además, esta medalla es realmente histórica para Costa Rica en el atletismo, ya que es la primera medalla dorada que consigue esta disciplina, el atletismo en sí, para Costa Rica, en toda la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ahí está la imagen de Neri Brenes, esta gran victoria que consigue para el deporte nacional. Aquí vamos a reprisarles una vez más la competencia para que ustedes la aprecien en su totalidad. Para contarles que en el carril uno estaba Héctor Carrasquillo de Puerto Rico, Freddy Menzones de Venezuela estaba en el carril dos, André Tipein de Bahamas en el tres, Neri Brenes en el carril cuatro, en el cinco Adolin Fonghill, Tavari Henry de Islas Vígenes estaba en el carril seis, Erikson Hurtall estaba en el carril siete, mientras que Rennie Odwood de Trinidad y Tobago en el carril ocho. Y aquí vemos una vez más el momento donde Neri Brenes en los últimos 200 metros logra sacar la ventaja necesaria para llevarse la medalla de oro y darle una tremenda alegría al deporte costarricense después de 18 medallas entre plata y bronce. Finalmente Costa Rica en estos centroamericanos y del Caribe consigue la medalla de oro gracias al velocista nacional.